Recursos por un total de 196 millones de pesos del Fondo Capital Abeja, entregó Cercotec Tarapacá para la ejecución de 40 proyectos de emprendimiento y 24 de empresa. Las ganadoras de este subsidio deben aportar en total 60 millones de pesos, lo que eleva la inversión de los proyectos a 246 millones de pesos. Ojalá que estos nuevos 64 premios que hoy día hemos entregado, sean 64 nuevos emprendedores que sin duda van a hacer un aporte, desde el punto de vista de la mujer, porque son premios solamente a mujer, a no solamente mejorar la calidad de vida de cada una de ellas, sino que por cierto eso va a ser un aporte para mejorar la calidad de vida de toda nuestra ciudad, de toda nuestra región y aportar por cierto al desarrollo de la misma. O sea, no solamente nos hemos preocupado de tener recursos para premiar cada vez a más gente, en este caso a emprendedoras y empresarias, sino que también en generar una plataforma para que realmente las emprendedoras y empresarias que querían postular pudieran hacerlo. Hemos recorrido toda la región, la verdad es que estamos muy contentos porque por primera vez notamos el incremento también en la cantidad de postulaciones de los sectores rurales. La presencia femenina entre quienes ganaban fondos semillas fue siempre minoritaria, de allí la inclusión de la postulación asistida, que realizaron servicios vinculados. Así que esperamos que en los años próximos también las mujeres postulen a estos recursos que tiene el gobierno para ellas, para que ojalá tengamos muchas más emprendedoras y así de esta manera las mismas emprendedoras que son jefas de hogar puedan sacar adelante su familia y hacer crecer aún más este país. Los recursos se usarán según los beneficiarios en diferentes aspectos que mejorarán la producción o agregarán un plus a sus emprendimientos. Sería un tamaño más pequeño, que es más fácil de llevarlo, sobre todo por las mujeres que muchas veces tenemos problemas para cargar los bidones grandes. Bueno, es algo que va a ser bastante solucionable en el caso de la mujer, que muchas veces anda sola y necesita cargar peso más liviano. Para una cebillería es la localidad de Paz Almonte. Esta es la primera vez que postulé el Capital Abeja y son souvenirs creativos turísticos de la ciudad de Quique y merchandising también para empresas. Bueno, yo el proyecto que presenté fue de Alopisa, aquí tengo mi volante y es un aporte de dos millones que pedí. Esa ropa de trabajo y también cortinaje. Tengo la posibilidad de entrar a una empresa minera, entonces más que nada ese era el motivo al cual yo postulé porque necesitaba el dinero. Y con esto, como salí favorecida, voy a poder realizar lo que quiero. En la entrega de los cheques simbólicos llamó la atención la presencia de Mirtha Dubost, candidata a la reelección, a quien pocas veces en calidad alcaldesa se le vio en este tipo de ceremonias ajenas al ámbito municipal. La parte más difícil de la postulación no es la postulación en la vida.